de verdad de verdad mira aquí me está hablando ya aquí sí amor espérame para que veas que lo que se están pensando está mal mi compadre no anda con ninguna vieja no anda mira compadre no que no no que espérame espérame compadre a ver compadre ¡Corre, perra, corre! ¡Ire, compadre! No, está haciendo una broma, mi compadre. ¡Compadre, está... ¡Compadre, está bromeando! ¿Está bromeando? ¿A qué anda la Georgina? ¿A la Georgina qué anda? ¿Ya ves qué me dijo? A mí a palabras para la Georgina. ¿Quién es la Georgina? No sé. No, yo no me quiero ir a ningún lado. Yo te dije, aquí quiero estar en la casa. No, no, no es cierto. No, me pare el balón de básquet, lo que carga. ¿Era? ¡Ea, brinca, brinca! A ver, ¿qué, compadre? Está jugando básquetbol, dice. ¿Eh? Está jugando básquetbol. No, que se operó y le quedaron como balones de básquetbol. ¡Machino, oiga! Pero de... ¡Ay, qué miedo! Yo me voy... ¿Qué? ¡Compadre, ¿de qué está hablando, compadre? ¡Ey, de las morras que dijimos, pues! No me dijo a mí, consíguime la puntera esa. Aquí anda, la que anda en la moto. A ver, a ver, compadre. Mire, compadre. Quítese de ahí, por favor, donde está el ruido. ¡Ve, ve, ve! Espere, espere, compadre. ¡Ey! ¿Por qué está bien, compadre? ¿Ya me dijo? Ahí viene. ¡Sí! A ver, compadre. No, amor, no. Compadre, ve. Mire, quítese de ahí del ruido, por favor, para que me escuche bien. A ver, espere, se me voy a hacer para acá porque aquí se lo escucho. Compadre, ahí me escucha. ¿Me escucha? Ahí me escucha. Fíjese bien lo que le voy a decir. Aquí están las plebes. La Georgina trae una mina también. Compadre. La que vende el temo. La que vende el temo. Sí. Aquí anda también, compadre. No sé de... Creo que no estás entendiendo el mensaje. No sé de qué Georgina me habla. Compadre, escúchame lo que le voy a decir. Compadre. La verdad, compadre, mande a la chingada a su esposa. Yo mandé a la chingada mía. Ya la dejé en la casa que vive y no mandado. No se han destingado. A la chingada, desde donde quiera. Le dije, no, ya tú, ahí le pareció. Compadre, escuche, escuche lo que le voy a decir, compadre. Rápido, así, para que ponga atención. Sí, claro, Georgina. Esa tanguita es la que te decía. ¿Qué pasa, compadre? Oye, mire, lo que... Compadre, su esposa está aquí en la casa. Vino a ver si era cierto que usted andaba conmigo. Yo le dije que usted... No sé por qué anda diciendo que yo me voy a vivir con usted, pero yo en ningún momento quería salir de mi casa. Entonces, su esposa aquí está, junto con mi esposa. Y aquí las tengo enfrente. ¿Mi esposa ahí está, en su casa? Sí. ¿Qué se armen los pinches chingadasas? ¿Entonces no va a venir al juego usted, compadre, a verme? No, es lo que les comentaba, que no, que del partido de fútbol. Al Simón, al de Vázquez, ¿no? ¿Cómo le había dicho? ¿Iba a jugar fútbol o vázquez? Fútbol, fútbol, compadre. Vamos a ir a ver el fútbol. Vázquez de fútbol, sí, iba a jugar fútbol, ya me acordé. Ya me acordé de aquí andando en la cancha más que yo. Pero no, sí, ¿se va a jalar o no? No, 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 no creo. Si quiere, mejor venga para la casa rápido, venga, venga, si quiere. Ah, pues, si ya está ahí mi esposa, pues, prefiero mejor pasármela en familia. Ahí le caigo para allá. Sí, sí, es lo que le está diciendo. Si, si, es lo que le está diciendo. Yo comenté que iba a jugar. Si, si andabas bien puesto. No, no, escucha lo que está diciendo, escucha. No, no, yo canté lo que el juego y de todo modo no apostaron mucho los plebes, pues. Yo ahorita me jalo para allá. Ándale, pues, aquí lo miro, aquí lo miro, pues. Aquí lo miro, compadre. Ahí le caigo, compadre. Ándale, pues, para que venga con su esposa, ¿verdad? A la que ama. ¡Ay, mi esposa, compadre, yo, Juan, no le he dicho! ¿Qué le he dicho yo? Sí, 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 sí. Ándale, pa' aquí lo miro. Ahí le caigo, compadre. Sale, vale, pues. Mejor cuida a tu hijo. No, amor, no, no, no. Amor, eh. Sí, sí te quería decir. No, no me quería ir a ningún lado. No me quería ir a ningún lado.